Ya estamos en el segmento protección al consumidor y está con nosotros su protagonista Jesús Pérez Marmolejos. Él es abogado especialista en derechos del consumidor. Y el tema de hoy, atención, tema muy interesante, los derechos de los usuarios de las líneas aéreas. Marmolejos, buenas tardes, bienvenido a su programa. Buenas tardes, buenas tardes, pues muy contento de estar con ustedes en el día de hoy. Hoy nos toca hablar, esto fue una tarea por parte suya, hablar de los derechos de los usuarios, los servicios aéreos en la República Dominicana. Un tema sumamente importante, lo tratamos en pandemia, recuérdense, las cancelaciones, las crisis que había, pues ya se ha normalizado todo y volvemos a aplicar la norma como debe de ser. Bueno, hablando de normas, la gente, todo el que viaja, verdad, que es usuario de una línea aérea, no importa el destino que vaya, todos nos quejamos de que los boletos aéreos están un poco caritos, están un poco caros. Pero también la gente se queja de los retrasos de los vuelos y de que las líneas aéreas no son lo suficientemente responsables con este tema. Marmolejos, cuando en un aeropuerto vemos gente, hemos visto gente tirado al piso, como si fueran maletas y bultos allí. La maleta y la almohada. Sí, y se ponen la maleta atrás de la almohada porque los vuelos se retrasan horas y horas y hay personas que incluso amanecen en los aeropuertos. Háblanos de esta parte, ¿cuál es la responsabilidad de las líneas aéreas ante una situación como esta? Sí, fíjese, la República Dominicana es signataria de un convenio del año 99, el Convenio de Montreal, llamado Convenio sobre Transporte Aéreo Internacional, que fue aprobado por el Poder Ejecutivo en el año 2006, mediante la Ley 491-06 de Aviación Civil. Este convenio establece lo que es la responsabilidad civil de las compañías aéreas en el caso de retraso, pérdida o daño del equipaje, de la carga, incluso muerte o lesión del pasajero, entre otros asuntos. Hay que ver la situación de por qué ese usuario se encuentra varado en el aeropuerto. Yo vengo a traerles a ustedes conocimiento fresquecito. Yo aquí vengo a traerles casos, casos de estudiados y juzgados en la República Dominicana. Por ejemplo, tenemos un caso, una sentencia del año 2021, fresquecita, 27 de octubre del año 2021. ¿Qué pasó, señores? Estas fueron varias parejas con sus hijos que compraron unos boletos en una compañía aérea y resulta que esta compañía pues le denegó el embarque por sobreventa. Ustedes saben esta palabrita, overbooking, es cuando las compañías pues venden más plazas de las que tienen capacidad los aviones. Sí, que te ponen en stand-by, algo así, ¿verdad? Te ponen en stand-by, pero ¿qué pasa? Esta familia llega al aeropuerto, ha facturado, ha puesto su equipaje, se ha cinquiado y todo, y de buenas a primeras, pues no pueden embarcar. Esto llega a los tribunales. Los tribunales en primera instancia condenan a esta compañía a un millón trescientos mil pesos. La corte ratifica, le reduce pues un poco la indemnización a un millón de pesos. Llega la Suprema Corte de Justicia. La compañía aérea está diciendo, no, que hice todo lo posible porque ellos se fueran en el próximo avión, el próximo día. Pero, ¿qué dijo la Suprema Corte de Justicia? No, aquí no estamos hablando de un simple retraso. Aquí no estamos hablando de un simple retraso. Aquí estamos hablando de que esta familia pagó trescientos mil y pico de pesos y ustedes le denegaron el embarque. Eso le ha causado un daño porque no pueden disfrutar de sus vacaciones en familia. La impotencia, el enojo, la tristeza que ha sentido esa familia en ese aeropuerto con esos niños y ustedes le denegaron. Aquí no se aplica el convenio. Porque, ¿qué pasa, mis estimados? El convenio establece un límite de indemnización cuando se trata o por muerto o lesión, o por retraso, o por destrucción o avería del equipaje. Pero aquí dijo la Suprema Corte, no, aquí no se va a pagar el convenio. Y el convenio establece un límite que les voy a mostrar ahora. Aquí hay que indemnizar al consumidor. Y por eso esa elevada suma a favor de los consumidores. Se hizo justicia. Oiga, fue mucho pataleo que dio esa compañía aérea. ¿Y qué pasó a la compañía aérea? ¿Por qué la compañía aérea fue condenada? La misma compañía aérea dijo que tiene un sistema de overbooking, de sobrevuelos, de sobreventa de vuelos. Y por eso fue condenada. Por eso es que el consumidor debe en estos momentos hacer una labor probatoria. Para que cuando vayamos a los tribunales, pues se haga justicia. Sí. Una vez tratamos, y recuerdo Jesús, el tema de la responsabilidad de las agencias de viaje, tour operadores. En este caso, si ese vuelo fue comprado a través de una intermediación, ¿cómo la responsabilidad recae en la línea aérea? Sí, muy buena pregunta. Ese caso se trató, se discutió en el fondo, en los tribunales. Pero, ¿qué pasa? La compañía aérea dijo, pero yo no hice la gestión de intermediación de los objetos. Fue esta agencia de viajes. Y demandaron en intervención forzosa. O sea, eso es cuando ven acá, agencia de viajes, ven al tribunal, que tú eres la responsable, no soy yo. Pero, ¿qué pasa? Por un temísimo procesal, no se discutió esa partecita en cuanto a la responsabilidad de la agencia de viajes, porque fue la agencia de viajes que hizo todo el tema de las reservas del vuelo para esta familia. Pero, los usuarios demandaron y tenían su contrato, porque recuérdense aquí, los elementos constitutivos de la responsabilidad civil por transporte aéreo. Un contrato, un contrato de transporte. ¿Entre quién es ese contrato de transporte? Ustedes no tienen ahí el boleto aéreo. Un contrato de transporte entre el usuario y la compañía aérea. Segundo elemento constitutivo, una falta contractual. ¿Qué pasó aquí? La misma compañía reconoció la sobreventa de los vuelos. Y tercero, el tercer elemento constitutivo, un daño. Esta gente, esta persona no pudieron abordar el avión, no pudieron llegar al destino de la fecha programada. Ahora bien, si se hubiese discutido esto en cuanto a la agencia de viajes, nosotros entendemos, en virtud de la ley de protección al consumidor, que modifica la ley de turismo en este sentido, que establece cuáles son las responsabilidades de los turoperadores y también de los intermediarios. Para la ley de consumidor, yo puedo demandar a cualquier compañía, a la compañía aérea o a la agencia de viajes. ¿Por qué? Porque son solidariamente responsables. ¿Qué significa ser solidariamente responsables? Eso significa que si usted intervino en la cadena de comercialización, si esa agencia de viajes tiene un contrato con esta compañía aérea, y esta agencia de viajes intermedia para conseguirle estos boletos, el consumidor, el consumidor con quien está haciendo negocios, con la agencia de viajes, no con la compañía aérea, y para favorecer al consumidor, la ley le dice, mira, tú puedes demandar al que tú quieras, o a la agencia de viajes o a la compañía aérea, el que sea más solvente. En este caso, el consumidor decidió demandar a la compañía aérea y obtuvo ganancia de causa. Un aspecto, Pérez Marmolejos, sobre las líneas aéreas. Por ejemplo, ha ocurrido en numerosas ocasiones que usted cambie el vuelo. Está bien, quizás por usted cambiar el vuelo, debe de haber una especie de penalidad o amonestación, y hay que pagar. Vamos a suponer que está bien, que te cobren 50, 100 dólares. Por esto, porque usted está requiriendo, usted dijo que regresaba en tal fecha, usted decidió durar unos días más, o por alguna situación que se le presentó, no puede retornar en la fecha que dice su boleto. Ah, pero hay casos, Julio, que cobran hasta 400 dólares y hasta más. El mismo vuelo, sí. Sí, el corto del vuelo. Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde los usuarios tienen el derecho de reclamar? Porque está bien, cóbrame por unos 400 dólares. Ok. Porque incluso la línea aérea, entiendo yo, yo no tengo línea aérea, pero la línea aérea, si usted requiere cambiar su vuelo, y en el vuelo de retorno que usted pide, hay cupo, yo creo que no debería haber más, mayor inconveniente, que está bien, que resolverle. Pero hay que ver ahí, en función de la ley, porque si la misma línea aérea que te pide un seguro, dice, dame un seguro con un dinerito extra, y eso te va a permitir a ti hacer uno o dos cambios. Yo no sé si eso pertenece a la misma línea aérea, o algún seguro alternativo que ellos tengan, es decir, alguna intermediación financiera. Sí, en ese caso, aquí lo más importante es la información, señores. Ustedes saben que en ciertas materias hay fijación de los precios. En esta materia no hay fijación de los precios. Libre mercado, el precio lo pone la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué debe hacer el consumidor? Señor, señores, comparen cuáles son las compañías aéreas, cuáles son las condiciones contractuales, es decir, pregunten, infórmense con respecto a cuánto es el monto de cancelación, porque yo te aseguro a ustedes que no todas las compañías aéreas tienen el mismo monto de cancelación. Y también hay que ver las facilidades por el cambio, si hay otros beneficios, etc. Con respecto al seguro, pues, es posible que ese seguro esté asociado a la compañía, una compañía asociada a la empresa de aérea, pero también puede ser otra compañía que no esté asociada. Ya ahí, pues, es un plus, un beneficio para el consumidor, decirle, mira, voy a contratar de seguro para que en caso de cambio pueda cubrir. Eso sería, pues, ya, pero tendría que dar un precio adicional o someterse a lo que es la penalización. Y está muy bien lo de la penalización, porque usted está cambiando la condición del contrato. Igualmente está muy bien que la compañía no cambie la condición del contrato. Que me diga a mí que esa maleta adicional vale 30 euros y luego, y cuando yo voy al counter, no son 100. Entonces, debe ser igualdad para ambas partes en cuanto a la fijación del precio. Ese millón de pesos a la que hiciste referencia con sentencia de la Suprema, ¿eso se pagó en efectivo o en servicio? Es decir, usted tiene un millón abierto aquí para viajar durante X tiempo. ¿Hubo que buscárselo ahí en un cheque? Tuvieron que buscar solo en un cheque. Y aparte de eso, faltan los asuntos de las costas y en horario profesional, que hay también. O sea, hay que pagarle aparte a los costos honorarios de los abogados, de todo. Tienen que pagarlo adicionalmente al millón. Pérez, Pérez, Pérez. ¿Tienes conocimiento sobre esto que te voy a plantear? Por ejemplo, Julio Neto y yo estamos en un viaje de negocios a China. Estamos en China. A Colombia, a Colombia. No, 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 que yo tengo que... Es que tenemos que hacer escala. No, no. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer escala. Nos vamos a Bellín. Vamos a hacer la mejor en Panamá y después nos vamos a Colombia. Ok, pues muy bien. Es muy lejos. Nos vamos a Colombia, Julio Neto, con una escala en Panamá. Ahí lo que comen es... Venden cucarachas. Ahora, tengo entendido, Pérez, y quiero que tú me... puedas ayudarme con esto. Que, por ejemplo, yo salgo de República Dominicana hacia Colombia vía Panamá. Pero dice que yo puedo ir... O sea, yo puedo ir a Panamá y llevar dos maletas libres de costos. O sea, libres de... ¿Qué pasa? Cuando yo llego a Panamá, me quieren cobrar el dinero. Pero yo tengo entendido que la ley establece las normas para los usuarios de las líneas aéreas que no, que no es Panamá, que tiene que... Mi destino es Colombia. Aunque utilice Panamá como... Como tránsito. Como tránsito. Para que nos ayude con esto, Pérez. Sí, pero en este caso utilizan a la misma compañía. ¿Quién le vendió el boleto? ¿Una agencia de viajes? La misma compañía. No, son dos líneas aéreas distintas. O sea, me voy de aquí a Panamá en una línea aérea y tomo otra para Colombia. Pero como mi destino final es Colombia, tienen que regirme por las reglas de la línea aérea colombiana. Tengo entendido. No, pero usted compró de aquí a Panamá. A Colombia, a Colombia. Voy para Colombia. A Colombia. Con escala en Panamá. Con escala en Panamá. Por líneas aéreas diferentes. Sí, claro. Ok. Entonces, ¿qué pasó en Panamá? ¿Cuál es el... Que me quieren cobrar porque tengo dos maletas grandes. Te cobran de nuevo las maletas. Exacto. Me quieren cobrar las maletas cuando es en Colombia que me la tienen que cobrar. Que es mi destino final. Bueno, pero es que son dos compañías diferentes. Usted me dice que de Santo Domingo a Panamá pues hay una compañía que le dice a usted que no tiene que pagar la maleta. Luego, de Panamá a Colombia hay otra compañía. Entonces, hay que informarse de cuáles son las condiciones en ambas compañías. Ahora, fuera diferente si la misma compañía hace transición en Panamá y te cobra la maleta. Ahí sería un poco abusivo. Pero si son compañías diferentes tienen que subestarse a las normas contractuales de ambas compañías. No es la misma compañía por ejemplo yo voy para North Carolina Carolina del Norte con Delta Airlines. Delta me deja Miami y Miami voy a Carolina del Norte. Pues es la misma compañía. No me va a cobrar maletas extra. Pero en el caso que yo veo aquí son dos compañías. Ok. Hemos llegado al final pero así brevemente Jesús Pérez cuando me llegó mi maleta y me la violaron ahí. Me hace falta unos tenis me hace falta un teléfono o algo. ¿A quién yo le reclamo a la línea aérea? ¿A la línea aérea? Sí, sí. Le reclamo a la línea aérea en caso de que haya un problema con el tema del equipaje. Usted tiene derecho a 4.150 derechos especiales que al 2022 eso significa algunos 5.000 dólares. Tiene derecho a 5.000 dólares. A 5.000. De indemnización. Caen bien, caen bien. A veces le roban a uno una cosa de 20 pesos y es un buen negocio. Pérez, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Siempre nos orientamos con tus ¿verdad? Con tus explicaciones aquí en este segmento de protección. Y el próximo tema. El próximo tema. Y presencial. ¿Cuál es el próximo? Ah, qué bueno. El que usted diga, considere. Ah, muy bien. No, yo me gustaría que tú estudiara el tema ya que hablamos de líneas aéreas y que tú estudiara los derechos de los cruceristas, aquellas personas que toman un crucero, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos? Sobre todo porque los cruceros tienen una característica especial que tocan varios países. Sí, sí, sí. Bueno. Gracias, Pérez, por haber estado con nosotros. Sí, me agradezco, hermano. Y ya para la próxima presencial. Y después del programa Vianey no tiene una invitación abierta. Una degustación de una cerveza especial. Ay, ay, ay. Bueno, Julio, ya nos vamos por hoy. Sí, señor. Nos vamos por hoy, pero invitamos a los amigos que estén con nosotros a partir del próximo lunes cuando de 5 a 6 de la tarde estaremos con ustedes en otro Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23. Pasen todos un feliz fin de semana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!